Dios es el Dios que nunca falla. Esta alabanza que vamos a cantar lleva por título Dios no va a cambiar. Dios es el Dios que nunca falla. Dios es el Dios que nunca falla. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Es el Dios incultable que nos da su bendición. Dios es el Dios que nunca falla. 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 ¡Gracias! 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 La Vida me dio mucho y mizo que a Dios se lo agradezco Y el único recuerdo que yo recuerdo a Dios, me explotó Entonces él se llevó mi ansiedad, no sé si le he servido bien o mal Lo cierto es que no lo he simplificado, el mío debía entrar Si un día alguien me quisiera ganar, no mucho se habrá de llevar Mi único recuerdo y capital, está en el barco celestial Pero puedo acostarme y desganzar, no quiero ir de frente contigo No hay nada que me muera de luz al cielo, tengo Dios En Cristo tengo tránsula, no hay nada que me guarde las cosas más comunes Y el sabor pobre, hoy tengo por la suya Lo que antes me hará nada Y agradecer mi amor, poder morir, poder morir Y agradecer mi amor, poder morir Amén